Bien, acá estamos ya listos con el cuchillo, ¿eh? ¿Listos para empezar a cortar el puerrito? El cuchillo. Bueno, acá yo puse las papas a hervir y la papa que elegimos me parece que está media rebelde porque está muy dura. Sí, hay papas que... ¿Y si tapamos la ollita? Bueno, sí, tal cual. Lástima que no tenemos tapa acá. Ah, nos faltó la tapa. Nos faltó la tapa, Cecilia. ¿Por qué? No había que decirlo. Claro, no había que decirlo. Este tipo de olla no tiene tapa. Claro, estas se llaman rusas estas. Exacto. ¿Podemos dejar un ratito más? Sí, obvio, la dejamos un ratito más y vamos haciendo otra cosa. Pero lo que le quería decir de la papa, vamos a hacer una preparación con una papa rallada. Y una tortilla, es una tortilla muy rica, francesa, que se hace con la papa rallada. Pero no tiene que estar, el cuchillo tiene que atravesar la papa, pero le tiene que costar atravesar. Ok. Porque la papa tiene que tener el almidón. Tenemos que sacarla en una media cocción y la papa tiene que seguir conservando el almidón adentro. Ok. Si nosotros servimos totalmente la papa, el almidón se cocina y la papa queda cocida. Y se desarma. Se desarma. Ok. Perfecto. En el medio de la cocción la papa tiene una liga, que es la que vamos a usar para que la papa, una vez rallada, se quede pegada. Se compacte. Se compacte y eso se fríe en una sartén o se pone en el horno. Bueno. Por eso te decía Cecilia que la comida de hoy no tiene nada de... De light. Nada de light. Pero bueno. No nos importa, ¿sabés qué? Rompamos la barrera del lunes y comamos rico. No pasa nada, no pasa nada. Exactamente. Lo que pasa es que como el fin de semana fue caluroso, podemos... Darnos el gusto hoy. Exactamente. Aparte yo siempre digo... Porque comimos liviano el fin de semana. Obvio. No, verduritas y frutas, nada más. Bueno. Yo creo que el fin de semana a mucha gente le cuesta cuidarse. De todas maneras, por ahí está bueno los hombres, los varones, por ahí no se cuidan tanto. Las mujeres somos más chistillosas. Sí. Y por ahí cocinarlo y no comer todo. Comer un poco, sacarse el gusto. Sí, hay que comer poquito. Exacto. Bueno, es que justamente eso es lo que nos cuesta, ¿no? ¿Medirse? La conducta. Viste, cuando decís, bueno, pruebo apenitas y ya está. Y ya está, sigo comiendo. Claro, ya está, saco un poquito más. O sea, el típico engaño. No, después no ceno. Y a la noche comés igual. Pero no pasa nada, hay que darse los gustos. Bueno, estamos cortando el puerro, ¿sí? Para hacer la salsita. Bien. Una salsita tranquilita. La verdad es que tengo porro en mi casa, ¿eh? Así que yo creo que voy con esta receta hoy. Perfecto. Bueno. Puerro. Puerro, la molleja. Saltamos un poquito el puerro. En aceite de oliva. En aceite de oliva, exactamente. Lo dejamos transparentar y el puerro, lo que sí, tenemos que tener cuidado con el puerro. Ajá. Al contrario de la cebolla, el puerro no tiene que dorarse. Ah, mirá vos. Es un toque nada más. Es un toque porque el puerro si no enseguida se pone amargo. Ajá. Sí. Bueno. El puerro es apenita. Es un datito también este. Bueno, todos estos tips hay que empezar a anotarlos. El tema de la papa, el tema del puerro. Exactamente. Hay algo más que dijiste que no me acuerdo. La papa. Hay algo más que dijiste, otra cosita para tenerlo en cuenta, yo lo voy a acordar. La papa ya está. ¿Ves? Perfecto. A ver, ¿podemos mostrar? Sí, sí se ve. A ver, Lizardo, ¿se ve? Se ve perfecto, chicos. Ahí estamos haciendo el pinchazo. Ahí está. Cuenta, pero entra el cuchillo. Exacto. Exactamente. En este momento, lamentablemente, hay que sacarla. Sí, acá viene lo difícil del asunto. Claro, acá viene el tratar de no quemarse. Acá viene el tratar de quemarse lo menos posible. En esta no te ayudo porque soy especialista en quemármela. Tengo toda la mano quemada. En esta. Javier, te quiero contar que al lado tuyo tenés una super chef, ¿eh? No sabés lo que cocina Vale. Yo me motivo. Taca fotos, nos pasa las recetas, todo. Sí, bueno. Ya la estuve viendo. Te digo que me motivo acá con Javier. Aparte, todo lo que cocina Javier, yo lo hago. Sí, tal cual. Soy un aprendiz y bueno, hay que aprender a cocinar distinto. Por ahí uno usa así como lo mismo. Claro, comamos otra cosa, chicos. Sí, uno usa... Salgamos de la milanesa, la albóndiga, el cucherito, el fideíto con salsa. Y uno come mollejas. ¿Quién no come mollejas? No la comemos de esta manera. Entonces es aprender a comer diferente, distinto. Sí, la molleja uno la relaciona con la parrillada. Es así. Exacto, es verdad. Sí, es el foie gras nuestro la molleja. Claro. Los franceses tienen el foie gras y nosotros tenemos la molleja. Te lo digo porque... Bueno, pero los europeos no comen tanta chura, ¿no? Sí, los europeos comen mucha chura. Los europeos comen todo de la vaca. Yo una vez en Francia comí labio de vaca. O sea, que me pareció una cosa... ¿Y qué tal estaban? ¿Qué sabor? Y tiene el mismo sabor que la lengua. Ah, qué rico, me encanta la lengua. Podríamos hacer una lengüita, ¿eh? Una lengua, sí. Tengo a la vinagreta. A la vinagreta con una portuguesa también que queda bien rica. Sí, qué rico. Sí, totalmente. Bueno, acá ya tenemos los cuerros. Los sacamos. Listo, los cuerros. Y vamos con la papa. A ver. Entonces la papa, precisamos... Un rallador. Un rallador, la papa y un trapo. Y acá vamos a... ¿Con cáscara y todo? Con cáscara y todo. Exacto. Para no quemarse el trapo y para no rocharse los dedos. La cáscara es para que no se vaya el almidón, ¿no es cierto? Lo que tenemos que tratar de conservar... Además es rica la cáscara, ahora hay muchas preparaciones. La cáscara es exquisita. ¿Tiene que ser papa tradicional o puede ser papa andina? ¿Por ahí hay que quiera algo más sofisticado? Te voy a decir algo. Es como de papas muy ricas. Claro, pero toda la papa es andina. Claro. Bueno, está bien. Bueno, pero vos entendés a lo que yo voy. Vos por ahí vas. El papín. El papín. Exacto. Bueno, acá tenemos... Entonces vamos a hacer... Y listado... ¿Me acompaña? Me acompaña. Va a ver que se pega esto. Claro. ¿Sí? Se pega. Ay, miramos. ¿Ves? Si queda pegado, se pega el dedo. Cuidado porque cuando se acerca así quiere meter el dedo, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Él va a meter el dedo. Se va a quemar. Y cuando él se acerca así es porque quiere meter el dedo. Bueno, en este momento lo tenemos que compactar. ¿Sí? Hacemos esto. Bueno, una placa... Mira qué fácil, qué lindo. Exactamente. Distinto. A la vista por lo menos. Y ahí lo dejamos ahí. Entonces tenemos esta preparación. Ok. ¿Sí? Sí, señor. No le pusiste absolutamente nada. Todavía nada. Todavía nada. Y ya está compactito por el propio almidón. Exactamente. Y lo vamos a poner a hacer. Ok. Ponemos aceite. Puede ser manteca también. Ok. Margarina. Lo que haya en casa. Lo que haya. Grasa también. Una materia grasa. Y ahí ya lo ponemos. Una tortilla. Una tortilla de papa distinta. ¿Sí? ¿Ven cómo queda toda pegada? Ajá. Ah, mira vos. Qué bueno. Entonces cuando se haga la tortillita... Sí. ...va a quedar crocante por fuera y tierna por dentro. Eso es lo que tiene que ser. Ay, qué rico. ¿Y esto? La papa se llama payasón. ¿De dónde es? Francesa. Payasón. Payasón. Sal y pimienta. Ok. ¿Sí? Algunos le ponen daditos acá de manteca para que vaya entrando también. Pero bueno, con esto... Sí, sí. La papa va mucho con la manteca. Con esto basta. Ahí está. Pero ve cómo queda pegada. Bueno, a la gente que por ahí se perdió la partecita de lo de la cocción, como Mónica... La voy a tirar al aire, como Mónica Ravis, que ahora anda con todo su corte y carré. Que le queda divino. Cambió su look el viernes. Sí, le queda muy lindo. Bueno, le contamos entonces a la gente que pusimos a hervir la papa más o menos cuánto tiempo? ¿Unos 15 minutos? Unos 15 minutos. Sí, la papa es chiquita, va a ser menos. Si la papa es viejita, también va a ser menos. Si la papa es nueva, cuanto más nueva es la papa, más dura va a estar, como lo que nos pasó hoy. Bueno, hay que sacarlo en cocción media. Claro, cuando pones el cuchillito, que te cuesta que ingrese a la papa... La papa, pero que pincha. Ese es el momento. ¿Viste cuando estás haciendo la papa para la ensalada? Sí. Que te cuesta, ¿viste? Como encontrar el puntito, bueno. Pones el cuchillo, cuesta un poquitito, pero igual podés pinchar la papa. Exacto, ahí lo saca. Y lo que quiero que vean bien como... Que no mentís, que la papa se queda... Pegada. Pegada sin el huevo. Mirá vos, qué bárbaro. Entonces, como la vamos haciendo... Falta todavía. Y acá tenemos la molleja. Bueno, también a la gente que recién se prende, lo único que hicimos fue... Hervirla. Con un poquito de ajo y sal. Con un poquito de ajo. ¿Cuánto tiempo hervimos la mollejita? Porque por ahí, si la cocinamos mucho, ¿se pone durita? No, no llega casi nunca a ponerse durita. No llega a ponerse durita. Pero, importante, ahí está el tip que no me acordaba. Hay que comprar la molleja de la parte del cuello. De la parte del cuello. Ahí está. Exactamente. Para que no sea dura. No las mollejas del corazón. Perfecto. Las del cuello. Las del cuello. Ahí está. Mirá todos los tips que le vamos sacando a... Yo igual te voy encontrando a la vuelta. Vos te gusta la cocina francesa, ¿no, Javier? O estás muy influenciado por eso. Y sí, lo que pasa es que la técnica es francesa. Claro. Toda la técnica de la cocina, así sea la cocina de vanguardia española, la cocina molecular, todos son todos pasos franceses. Bueno, no solamente... No, también la comida tailandesa, bueno, hace absolutamente de todo. Japonesa, italiana, con la pasta que hicimos la vez pasada. Claro. De todo. De todo un poco. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿La torticita está bien, no? ¿Y la torticita está...? ¿La damos vuelta? ¿La damos vuelta? ¿Te parece? No sé, pregunto. ¡Ah! ¡Upa! Mirá qué hermoso. Eso no me sale. Yo a esto, ¿sabés qué le echo arriba? Ahí está. Mira. La verdad está ahí. Qué várbara, impecable. Preciosa. Impecable. Impecable por suerte, porque podría haber sido... Bueno, son las cosas que pasan en la cocina también. Siempre hay una segunda oportunidad. Exactamente. Bueno, acá tenemos la mollejita y la vamos a ir cortando. Sí. Ay, qué rico. También la podemos prensar a la molleja, ¿no? Para que quede más, este... Vamos cortando y la vamos a saltar. Un poquito más de... Como no tiene grasa la molleja, le pongo un poquito más de... Claro, como es tan livianita, tan light. Como es tan liviana, le seguimos dando. Bueno, esperes un poquito. Dele que te dele. No pasa nada. Ya estamos en el baile, bailemos. Sí, sí. Perfecto. Qué rico, chicos. Qué propuesta distinta, Javi. Me gusta. La terminamos de dorar un poquito. Sí. ¿Ya el ajo no lo incluimos ahí? No, el ajo no. Ya viene. Ya está. Una vez que lo hervimos, ya está. Bueno, le tiramos de esto. ¡Qué rico! Realmente es un plato muy rico. Y ahí ya doramos la molleja, las nueces de molleja. Y algo fundamental para dorar las mollejas y para dorar los champiñones es no moverlos, ¿sí? No estar... Claro. Es dejarlo. Yo soy ansiosa que me pasen. Claro. Yo también. Yo también. Empiezas a sacudir al toque. Di vuelta por un lado, es verdad. Sí. Empezás a sacudir la... ¡Wow! Empezás a sacudir. La sal es el señal. El muñequeo para que no se caiga al piso. Sabes que con los panqueques lo tenés que... Aprender, probar. Con los panqueques lo tenés que probar. Acuérdense que acá tenemos ya los puerros. Los puerros. El puerro es únicamente aceite, nada más. El puerro es únicamente aceite. Tiene sabor por sí solo. Ok. Y acá vamos con la mollejita dorada. Bueno, eso tiene una pinta tremenda. Sí. Tienen un sabor increíble. ¿Este plato para cuántas personas? Y yo hice... La cantidad es para cuatro personas. ¿Cuatro? ¿Cómo un poco? Fíjate que una pap... No, pero esto sería una entrada. Ah, ok. La molleja con esa... Ok. Es muy pesado para hacer un... Un plato principal. Un plato principal. Ok, perfecto. Tenés que ser muy chancho para comer un plato principal de mollejas. Y este... Bueno. Yo diría... Bueno, ¿es así o no, Cecilia? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, terminamos de cocinar las mollejitas y nosotros volvemos acá y después volvemos a emplatar, ¿les parece? Bueno, bárbaro. Bueno, excelente. Ceci, déjame que agradezca a Bazar Gourmet, que por supuesto nosotros podemos cocinar gracias a que ellos nos prestan la cocina. Tienen la amabilidad de dejarnos acá cocinar, hacer todo lo que necesitamos usando absolutamente todos los utensilios, ollas, le agradecemos a Bazar Gourmet, también se puede acercar la gente, que en su vida 1640, absolutamente todo lo que busques, electrodomésticos, vajillas, de todo. Y te quería agregar algo, miren el plato que vamos a tener hoy para emplatar, porque hoy llegamos y tenían todos unas cosas nuevas. Infectable. No, es un lugar para volverse loco, ¿eh? Con todas las cosas que hay. Sí, mira lo que es ese plato. Cecilia, ¿me dejaste agregarle dos cosas más a la preparación? Así ya... Sí, señor. Bueno, ya una vez que tenemos las mollejitas doradas, le agregamos un poquito de vino blanco, ¿sí? Sí. Un poquito de vino blanco. Chorritos nomás. Chorritos, sí. Y los puerros. Ah, y los puerritos, claro. Le agregamos el puerro, ok. Y para esta temperatura así invernal que tenemos, la crema. Y dejamos reducir un poquito, ¿sí? El puerro, la crema y el vino blanco son la combinación perfecta. Sí, perfecta. Sí. Y ya volvemos. Ahora sí que me gustó más, ¿eh? Ahora sí que me gustó más. Ahora sí. Va tomando color. ¡Joder! Color, forma, todo. Sabor, absolutamente todo. Miren este bolino que tengo acá. Tremendo. Miren lo que es el tamaño. Bárbaro. Bueno, para volverse loco, ¿no? Envasar Gumbet con todas las cosas que hay, lindísimas. Ya volvemos para emplatar. ¡Dale! Bueno, bárbaro.